Hola amigas, bienvenidas a una nueva aula virtual aquí en mi canal de Creaciones Mami. En este caso vamos a decorar una base para nuestras fufuchas. Yo la he utilizado en el proyecto en el que va una mamá con su niño a una boda de un familiar muy cercano. Así que vamos a utilizar lo siguiente, voy a utilizar este tipo de cinta para transmitir el dibujo, lo que es al fondo que os voy a enseñar. Vamos a utilizar lo que es una servilleta, para hacer la técnica del decoupage. Y una vez que ya tengamos esos dos materiales, que son los que vamos a hacer la decoración de los dibujos, vamos a utilizar lo que es un trapo, un trapito de algodón, lo que es fil transparente, barniz cola, un barniz cola para decoupage, lo que es una lija y un pincel. Y yo ya aquí he hecho lo que es mi base. Yo he utilizado lo que es un cartón, lo vamos a ver ahora aquí que lo tengo cortado. He utilizado lo que es un cartón de 2 centímetros de ancho, que te vienen así prensados y vienen muy bien para hacer las bases porque es muy duro. Bueno, pues yo a ese cartón le he dado lo que es esta forma. Le quiero dar esta forma para hacer lo que es mi base. Y le hemos, la parte de los laterales, lo mismo, la hemos forrado con goma eva de color marrón, un marrón ocre, ¿vale? No es un marrón marrón así fuerte, un marrón clarito, digamos. Y la parte de abajo y la de adelante la hemos forrado lo que es en blanco. Lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que es el barniz cola sobre la base. Pero primero voy a plantear lo que es mi servilleta por donde me va a ir. Porque la vamos a poner aquí. Vamos a hacer que estas dos rosas se nos queden a los laterales y dejamos toda la decoración lo que es hacia el lateral. Este tipo de servilletas me permite lo que hace es la decoración entera. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a coger un palito de brocheta. Me he atrancado. Y voy a señalar, ¿vale? Por donde quiero que vaya mi servilleta. ¿Vale? Para luego guiarme. Una vez que he señalado, bueno, pues ya mi servilleta le vamos a quitar. Tiene tres capas. Vamos a ver si conseguimos abrirla. Tiene tres capas. Bueno, pues vamos a coger y vamos a quitar. De esas tres capas vamos a quitar y nos vamos a quedar solamente con una. Con la del dibujo. A ver si puedo. Que muchas veces se pega mucho y no puedo. Ahora ya casi ya. Vale, perfecta. ¿Viste? Pues le vamos a quitar esta capa. Y estas son dos capas que nos quedan juntas. Esas no las vamos a utilizar. Así que voy a quitar mi capa. Y esta de aquí. Esta de aquí no me sirve. Vamos a retirarla. Y estas son las que vamos a utilizar. ¿Vale? Como yo ya he hecho aquí lo que son las marcas. Tengo aquí una marca y aquí otra. Ya sé que a partir de aquí es donde yo quiero que se me quede lo que es mi servilleta. Así que voy a empezar a aplicar lo que es el barniz a toda la base. Una vez que he aplicado el barniz con la base voy a coger mi servilleta. Y voy a ponerla lo que es en el sitio donde yo quiero que se me quede. Como he cogido lo que son las... He dejado lo que son las señales. Pues a partir de aquí es donde la voy a pegar. La dejamos desde ahí. Y de ahí dejamos que caiga hacia el puerla. Ahora directamente voy a coger lo que es el papel de film. Que ya lo tengo aquí preparado cortado. Lo vamos a poner en lo alto. Y vamos a empezar a darle lo que es para quitar lo que son todas las burbujitas. Y que se nos quede bien imprimido lo que es. Ya sabéis, la base sobre la que la he forrado ha sido una base de goma eva. Vamos a empezar siempre desde el centro hacia adentro. Voy a coger para acá. Y me voy a ir. Siempre desde el centro hacia afuera. ¿Veis qué fácil es lo que es a la hora de imprimirla? Siendo así desde el centro hacia afuera. Vale, pues ahí ya la tengo lo que es sobre la base que quiero. Ahora lo que voy a hacer es que con una lija voy a pasar sobre los filos. Y así voy a retirar lo que me sobra. Vamos pasando la lija. Y así vamos a retirar todo el contorno que nos vaya sobrando. Una vez que ya hemos retirado todos los filos. Vamos a decorar lo que es este lado de aquí. Vamos a utilizar, yo en este caso voy a utilizar lo que es esta pintura de Astran. ¿Vale? Lo que es, luego, para poder conseguirla es un crudo titánico. Vamos a ver si lo decimos bien. Titánico. Un color crudo titánico. ¿Vale? De Astran. Luego en la cajita de información tenéis el enlace donde os podéis entrar y directamente podéis comprarlo online a través de mi tienda de Arte 21 aquí en Córdoba. Bueno, pues vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Vamos a mojar, vamos a coger un tipo de pincel así con la cerda recta. Voy a mojar y en un trapito, lo que es en un papel, voy a descargar un poquito el exceso. Y simplemente vamos a hacer movimientos en círculo. Simplemente quiero lo que es, a este lado de aquí, darle un poquito de tono, de color. Muy importante, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo repito, que siempre nuestra base tiene que ser en color blanco, un color muy clarito. ¿Vale? Para que cuando hagamos esta técnica de lo que es de decoupage nos resalten lo que son los colores de la cerrilleta. Bueno, pues vamos a coger y mojamos un poquito, descargamos y pongamos así movimientos circulares para que se nos quiera así un poco como manchado. Y le quitamos el blanco del fondo. Una vez que ya lo hemos manchado así un poco con este tono, vamos a utilizar, yo en este caso voy a utilizar de Lucas, este tipo de pintura es un traslúcido, ¿vale? En Sudamérica se le llama pinturas traslúcidas. Y aquí en España la podéis encontrar, es una pintura lo que es al óleo que es al agua, ¿vale? Es una pintura muy aceitosa y nos permite hacer lo que es esta técnica de una forma muy bonita, nos va a quedar muy bonito. Voy a limpiar mi pincel un poquito para quitar lo que es mi pintura acrílica. Y ahora sí, para eso sí es bueno que el pincel esté un poquito húmedo, ¿vale? Yo le quito lo que es el exceso de agua y es bueno que esté un poquito húmedo. Bueno, pues ahora lo que sí vamos a plantear es que vamos a poner lo que es nuestra... La decoración que le vamos a poner aquí a la base. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Voy a cuadrar que se nos quede, se nos quede en recto. Vamos a ver. Ahora sí está recto. Vale, ya lo tenemos ahí. Voy a utilizar de este lo que es un color marrón, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar aquí un poquito. Voy a coger un trapo para quitar el exceso y voy a mojar la punta del pincel. Y voy a descargarlo lo que es aquí sobre un trapito. Pues vamos a empezar a darle lo que es. Una vez que ya lo hemos puesto en recto, ¿vale? Vamos a empezar a dar lo que es con movimientos circulares a lo que es, a todo lo que es el dibujo que tenemos aquí. Como veis, con una sola pasada al ser muchísimo más aceitosa lo que es este tipo de pintura pues difumina mucho mejor. Vamos a quitar el exceso y vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ahí ya Vamos a retirarlo Y veis, bueno, pues que queda un efecto Pues muy, quiero que es muy bonito Una vez que ya hayamos hecho esta parte de aquí Yo simplemente lo que es Ahora vamos a hacer una línea Voy a limpiar un poquito lo que es el stencil Es la lámina de stencil Y vamos a seguir decorándolo Voy a esperar a que seque un poquito Y vamos a seguir decorando Vamos a poner ahora lo que es nuestra lámina Justo aquí por el borde que tenemos De la servilleta que hemos puesto Y poniendo lo que es sobre el borde Vamos a dar movimientos circulares De forma que vamos a dejar esa línea Del borde Le vamos a hacer un sombreado Simplemente poniendo la línea Voy a cargar un poquito más Ya voy a ver Tiramos y vemos que queda lo que es la línea El efecto ahí Pues muy bonito Y ahora vamos a seguir lo mismo esa línea Pero la vamos a hacer desde el filo para hacia adentro Y una vez que le he dado para ese lado Ahora le vamos a dar así al contrario Y ya tenemos ese lado de ahí Que vemos que se nos queda con ese gesto así Y ahora vamos a coger lo mismo con lo que es El pincel así cargado Y vamos a darle lo que es al filo de la parte de aquí Eso nos va a dar Pero algo muy muy suave Simplemente tocando el filo Sin llegar a difuminar Y tocamos el filo solamente Así que ya de 주�o Y ya de customized Lo vamos a hacer Y le voy a ir a salir y lo que estamos consiguiendo es que toda esa línea blanca de dentro vale pues la marquemos también de oscuro un poquito de cámara para que no se nos vea lo que es blanco por esa parte de ahí y así le vamos a dar por todo, todo alrededor una vez que ya hemos sombreado lo que son todos los bordes tanto los de arriba como los de abajo ¿veis? hemos sombreado tanto unos como otros bueno pues ahora lo siguiente es que vamos a coger y vamos a aplicar lo que es una capa del mismo barniz cola se la vamos a aplicar a todo, todo, todo y lo que es a los bordes también de esta forma protegeremos lo que es nuestro trabajo y le haremos por último solamente un pequeño detalle así que voy a aplicar el barniz a todo el fondo una vez que ya se nos ha secado lo que es nuestro barniz vamos a terminar con la decoración de lo que es de la base con este tipo de cinta yo he cogido lo que es un tipo de cinta así un poco rústica vamos a acorde con los tonos que llevamos y con la decoración que le hemos puesto bueno pues la vamos a poner justo lo que es a la mitad de lo que es de la cinta del medio siempre vamos a empezar porque nuestra base la vamos a poner de esta forma mirando para mí entonces siempre vamos a empezar por las partes de atrás para que no se nos vean las uniones vamos a aprovechar esta unión y justo por aquí vamos a montar lo que es la cinta lo que es con silicona bueno pues así la vamos a ir pegando a todo alrededor pues aquí podemos ver cómo ha quedado lo que es la terminación de lo que es de las cintas y así también lo que son las uniones de lo que es de la goma eva al hacer las tiras pues ya se nos quedan disimuladas y no se nos notan de esa forma pues queda así de bonita pues chicas hasta aquí nuestra aula de hoy espero que os haya gustado esta forma de hacer una base para nuestras fufuchas en las que hemos combinado técnicas de goma eva con decoupage y como siempre os digo nos vemos el próximo viernes en otra de mis aulas así que no me faltéis os invito como siempre a suscribiros lo que es a mi canal todos los viernes tenemos aulas virtuales nuevas bueno chicos, chicas hasta otra chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.